Si necesitas oxigenar un ambiente en tu casa, te aseguro que estas plantas te ayudarán a hacerlo. Son fáciles de mantener, pequeñas, de poco espacio y se quedarán bastante vida a tu habitación. ¿Qué tal mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bien, llegó el cambio de clima en mi ciudad y con ello las alergias, la tos, la gripe, los ácaros y demás. Es por esto que estoy buscando plantas que oxigenen y purifiquen los ambientes. Sé que son problemas muy usuales en todos lados. Por esto he encontrado estas plantas que nos ayudarán un poco a solucionar este tema. Son plantas muy recomendadas, incluso sin importar el clima en el que se encuentren. Entre las variedades que he encontrado tenemos El clorofito, también llamado como mala madre. Aunque en algunos lugares también se lo conoce como lazo de amor. Es una planta que se da muy bien en semisombra. Y también en sombra. O sea, en el interior de tu casa. El sol se le queman las puntas y se empiezan a dañar la planta. En cuanto al riego, lo vamos a poder hacer pasando dos días. También, al ser una planta que cuelga, se deben ir sacando las hojas secas que van quedando para que eso no provoque las enfermedades al resto de las hojas. Su reproducción será precisamente por las plantitas que empiezan a nacer en las ramas que guindan. Es una planta cuya gracia está en el follaje. Así que su mejor abono será uno nitrogenado. También tenemos la lengua de suegra o sanciberia. La planta es una planta muy reconocida de interior y de poca agua, ya que pertenece a la familia de los cactus. Es una planta de muy poco mantenimiento y de rápido crecimiento lateral, ya que emite hojas a los costados y de ahí se puede reproducir rápidamente. El riego de esta planta también lo podemos hacer pasando dos días. En el canal tenemos un sinnúmero de abonos que nos pueden servir sin problemas al clorofito y a la lengua de suegra para que se mantengan espectaculares. Entonces, con estas plantas purificadoras, espero no volver a tener ningún problema de enfermedad respiratoria. Y cuéntame, ¿cómo la llaman en tu país? Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.